Hola a todos bienvenidos a mi canal hoy les tengo un vídeo un poco más largo pero vale la pena mírenlo hasta el final son tres recetas con las habas un fantástico alimento súper nutritivo lleno de proteínas y este plato parece de comer puré de papas con espinacas pero en realidad estamos comiendo 27 gramos de proteínas con las papas comeríamos 2 gramos por 100 gramos nada este plato es súper proteico y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les guste. Gracias por ver el video. Tercera receta de hoy son unas bolitas crocantes de habas, deliciosas la versión para personas que comen queso y la versión para las personas que no comen queso con un queso vegetal que publicaré próximamente en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!